Desde las tribunas hasta el último rincón del país, Argentina está presente alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. Radio NQN digital punto com punto ar. ¿Buscas el auto perfecto para tu vida en Neuquén? En Mapal Automotores, con más de 20 años de experiencia en el sector, te ofrecemos la mejor selección de usados y cero kilómetros. Nuestro compromiso es tu satisfacción. Te guiaremos en cada paso para que encuentres el vehículo que se adapte a tus necesidades y presupuestos. Visítanos en la calle Pampa 462 y deja que nuestro equipo de asesores te ayude a encontrar tu próximo vehículo. Deja que la vida te despeine. Para acomodarla, estamos nosotros. Néstor Casariego, peluquería masculina. Te esperamos en Tucumán 345 de Neuquén. Turnos al 299-5015-851. Néstor Casariego, moda en tu cabeza. Hola, ¿cómo están? Segundo informe de esta jornada de lunes. Es el momento de escuchar al capitán de este barco. Es el momento de escucharlo a Lionel Scaloni, que después del título charló en conferencia de prensa. Y esto decía el dueño de la escaloneta de su bicampeonato de América. Que no deja de sorprender. El equipo no deja de sorprender. Se repone a las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado. Y sin hacer un primer tiempo bueno. En el segundo tiempo creo que mejoramos y merecimos ganar. Y después siempre en la prórroga, en la larga el equipo siempre da un plus. Entonces, es gratificante verlos jugar. Y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan. Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares. Y tuvimos que salir a jugar el partido así. Con eso te digo todo. La sensación de no saber dónde está tu familia. Nos llegaban mensajes, algunos no respondían. Veíamos los videos que circulaban. Y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando. Y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido. Y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida. Muy raro. Bien, la palabra de Leonel Escaloni. Hasta allí hablando de la consagración argentina. De lo que se vio dentro de la cancha y también en lo extra. Hemos llegado al final de este recorrido que comenzó hace casi un mes. Juntos, aquí en la radio, con todos los integrantes de la emisora, con todos los oyentes que están del otro lado, viviendo lo que fue este paso a paso de la selección argentina. De menor a mayor, de la fase de grupos, ganándole a Canadá, a Chile y a Perú. De aquellos cuartos de final tan intensos con Ecuador que terminamos en los penales. La semiente Canadá y el partidazo que se vivió anoche frente a Colombia. El gol de Lautaro que nos dio la alegría a todos los argentinos nuevamente. Ya escuchamos a Escaloni, lo escuchamos a Di María. Estamos cerrando este trabajo periodístico. Seguramente en la semana tendremos algún contacto más en vivo para seguir charlando de todo lo que ha dejado esta Copa América de los Estados Unidos. Con muchas falencias desde lo organizativo, que tendrán que mejorar pensando en el Mundial del 2026. Recordemos que lo va a organizar Estados Unidos, junto a México y a Canadá. Pero desde lo deportivo, qué decir, ¿no? De esta selección argentina que ha ganado todos los partidos. Esta escaloneta que viene de darnos satisfacciones, una tras otra, de lo que fue la Copa América en Brasil, la del 2021, la finalísima luego en el 22, el Campeonato del Mundo en Catar. Y ayer nuevamente con Messi, con Otamendi, con Di María, levantando una nueva Copa América en un ciclo también que se cierra. Decíamos lo de Di María, para Messi fue la última Copa América, también para Otamendi. Bueno, se vendrá otro pequeño recambio a la selección argentina. Esperemos que siga Escaloni y que siga entonces esta senda triunfal del seleccionado argentino. Nos despedimos entonces, como siempre les digo, el abrazo grande para toda la audiencia futbolera que del otro lado estuvo muy atenta a todo el trabajo realizado. Les dejo un abrazo de gol y nos reencontramos en cualquier momento. Nos vamos con la satisfacción de dejar Argentina nuevamente en la radio Campeona de América.